nadie habla de lo complicada y dolorosa que es la menstruación entre el dolor y las ganas de no hacer nada y gracias que tengo el poder a elegir cuando trabajo y cuando no que por alguna razón que desconozco valores menstruales no están justificados para poder faltar al trabajo al instituto a la universidad sé que cuando llega la menstruación hay muchos cambios hormonales y que eso provoca que esté de mal humor no hace falta que tenga cambios hormonales para estar de mal humor quién va a estar de buen humor cuando tiene un dolor tan fuerte y mi solución para esto además de tomarme algo que me quite el dolor es desconectar mirar mi serie favorita dormir y descansar todo lo que quiera así que si ves no te hago mucho caso no insistas porque esos días es como si no existiera estoy demasiado ocupada intentando superar una semana lleno de caos y de mucho dolor así que no no es casualidad que me desaparezca justamente cuando tengo la menstruación no no